Cómo poner seguridad a mi dispositivo, agregar un reconocimiento facial o agregar la huella en nuestro teléfono Ya sea cualquier modelo, es sencillo casi en todos En este caso estamos utilizando un TLC 20 SE como ejemplo Lo primero que tenemos que hacer es bajar nuestras notificaciones Y aquí en el acceso rápido de ajustes le vamos a dar clic Vamos a hacer esto Y ya estando aquí tenemos que irnos a donde diga seguridad, bloqueo de pantalla, biometría o algo relacionado con este tema Le vamos a dar clic aquí y aquí nos dice que no tengo ningún bloqueo de pantalla Nos da las opciones del sensor de huella digital y el reconocimiento facial Antes que nada voy a agregar un bloqueo de pantalla Le voy a dar clic Yo quiero que sea un patrón, no importa el que tú eliges Solo tienes que ponerlo, ya sea una contraseña Voy a borrarlo, ya sea una contraseña, un patrón, un pin Solo lo pones una vez, le das en aceptar y luego vuelves a confirmar Ahorita confirmo y estaría listo Yo digo que no quiero que se muestren mis notificaciones Y no me deja, ahí está, listo Ahora, ya teniendo el bloqueo de pantalla ya podemos agregar nuestros datos biométricos Le voy a dar clic en sensor de huella Voy a exponer de nuevo mi patrón Y aquí le voy a dar en agregar huella Yo quiero desbloquear mi dispositivo con el índice al dedo izquierdo Entonces voy a ubicar mi lector de huellas que está aquí Y le voy a dar clic en aceptar Ahora, tengo que mover mi dedo Hasta que me vaya reconociendo Lo voy a mover en diferentes posiciones Y de este lado ya me está marcando Cómo es que se registra mi huella Me dice que no lo estoy moviendo muy bien O que no lo estoy poniendo completamente Se ha detectado una huella digital por cierto Lo sigo moviendo mi dedo Ya lo perdí Lo sigo moviendo Lo muevo, lo muevo Y listo, se agregó un dedo Ok, vamos a ver si ya nos funciona Le doy clic Ahí me pide mi patrón Pongo mi dedo Y tendría que desbloquearse Y listo, se desbloqueó mi teléfono Ahora, por último voy a agregar el reconocimiento facial Reconocimiento facial Pongo de nuevo mi patrón Y le doy, ya me estoy saliendo Pongo de nuevo en iniciar Ahora tengo que agregar mi rostro Y solo moverlo tantito Voy a acercarme Y tengo que mover mi rostro Aunque en este punto no me lo reconoce Lo reconoció Hecho Vamos a aceptar Y listo Ya estaría listo Desbloqueamos nuestro dispositivo Bueno, lo bloqueamos Deslizamos Deslizamos Ponemos el patrón Lo agarra perfecto Ahora Pongo mi rostro Y se desbloqueó Ya solo levanto Y ya estaría desbloqueado Y por último Voy a poner mi huella Pongo mi dedo Y se desbloquea Y listo Así de sencillo Puedes agregar seguridad Puedes agregar tu huella Tu rostro Y un bloqueo de pantalla A tu dispositivo Ya sea cualquier dispositivo Que tú tengas Yo estoy utilizando Un TLC 20 SE ¡Suscríbete al canal!